Esa voluntad de exterminio estuvo presente desde los primeros momentos del golpe militar, del año 36, y fundamentalmente lo llevan a cabo los militares. Los militares se levantan, se erigen en los defensores de la patria para combatir al que llamaban el enemigo interior, y fueron acompañados por falangistas, y fueron acompañados por sectores de la derecha católica. Así es que militares como elementos fundamentales de la represión, acompañados de falangistas y elementos de la derecha católica, ponen en funcionamiento todo el proceso que va a ser de aniquilación y de exterminio de estos sectores republicanos, de estos sectores de los movimientos obreros, socialistas, anarquistas, comunistas, y siempre que hablo de la represión, a mis alumnos les digo lo siguiente, vamos a ver, esto de la represión tenemos que saber muy claramente cómo funcionó. Esta voluntad de exterminio que Mora lo dejó muy claro, que había que aniquilar a los sectores de izquierda, y que fue el queipo de llano en Andalucía, pues se lo tomó al dedillo, y empezó a lanzar bandos que empezaron a exterminar masivamente a gentes en Sevilla y en Andalucía occidental, como ahora veremos. Todo esto funciona, yo muchas veces lo cuento para que lo vean de la siguiente manera, es como cuando un señor tiene un cáncer, y hay que intervenir quirúrgicamente, ¿qué hace un cirujano? Lo primero que le quita es el núcleo interior, donde está realmente el cáncer, y después empieza a quitarle los alrededores para tratar de que no se contagie, y para que no se extienda. La represión funcionó prácticamente de la misma manera. ¿Cuál era el núcleo fundamental? El núcleo fundamental de la represión, aniquilar, ¿a quién? A esos sectores que decía, sectores republicanos de izquierda y del movimiento obrero. ¿Y qué se utiliza? La represión física. Ahí está el núcleo, aniquilar, destruir. ¿Y eso qué se hace? Varedones de fusilamiento, ya se decía, cárceles, campos de concentración, campos de trabajo. Y empieza a funcionar toda una maquinaria represiva de consejos de guerras humanísimos, empieza a funcionar toda una maquinaria represiva, que después se va ajustando a lo que ellos consideraban que eran los principales enemigos, que era la maquinaria y el comunismo, y montan un tribunal especial de represión de maquinaria y comunismo a partir del año 40. Bien, se ha exterminado el núcleo fundamental. Hay que empezar a limpiar, lo cual quiere decir que no fue suficiente con encarcelar, con llevar a los paredones de fusilamiento, sino que además había que impedir. Aquellas personas de izquierdas, que habían desempeñado un papel importante social en la vida profesional, había que impedirles que volvieran a su trabajo. Y entonces inicia todo un proceso de depuración profesional. depuraciones de maestros, depuraciones de arquitectos, depuraciones de profesión, de todo tipo de profesionales, bueno, de funcionarios de los ayuntamientos, de las diputaciones, de empleados de ferrocarriles, una depuración generalizada. Se cogía, por ejemplo, el cuerpo de maestro, depurados inicialmente todos, y a partir de ahí que empiecen a presentar, informes diciendo que son adictos al movimiento y que venga el informe del cura, que venga el informe de la falange, que venga el informe de la Guardia Civil, diciendo que son adictos al movimiento. Pero en principio, todos depurados. Ahora veremos cómo se completa eso en Andalucía. Los de correo, igual. Los funcionarios, los empleados de ferrocarriles, igual. Los médicos, cuántos médicos de pueblo, fueron depurados como consecuencia de eso. Pues no bastó con encarcelar, fusilar, ni depurar. Desde los primeros momentos de la guerra civil, se inicia todo un proceso de incautación de bienes, que en los primeros momentos se hace de una manera indiscriminada. Después, se regula a través de decretos, se establecen comisiones de depuración provinciales, y todo eso concluye, al final de la guerra, poniendo en funcionamiento una ley, que se llama la Ley de Responsabilidades Políticas, para que no hubiera ningún supuesto, entre comillas, culpable, de los males materiales y espirituales de España, que no tuviera castigo. Con lo cual, se lanza toda una abatísima represión, de carácter económico y carácter administrativo, que se conoce como el tercer ciclo, el tercer tipo de represión. Así que cuando se hable de la represión, no solamente hay que situarse en lo que es la represión física, que fue durísima, como ahora veremos en algunos cuadros, sino que también hay dos tipos más de represiones, que muchas veces nosotros los historiadores le llamamos la represión silenciosa. Esa que la gente no pasa por consejos de guerra, pero sin embargo sí que le quitan su puesto de trabajo, o le incautan los bienes, o le ponen una multa, o se llevan hasta los bienes semovientes de las casas, se llevan los caballos, se llevan los cerdos, se llevan las gallinas, se llevan las cómodas, todo esto ocurre. Ahora lo comentaremos, para que vean, por tanto, como esta represión, es una represión también importantísima, menos llamativa que la represión, física, pero es una represión clave, porque lo que había que intentar, no era otra cosa, que neutralizar a los opositores, controlar a aquellos que se opusieran al régimen, y sobre todo, una cuestión fundamental, tratar de desmovilizar a la población, para asentar el régimen de Franco. Yo creo que esto es fundamental, ese establecer el miedo, establecer el terror, establecer que me están acusando, no os he imaginado, los maestros, los médicos, etcétera, quien tenía que informar de ellos, era el vecino, el médico de al lado, el maestro de al lado, con lo cual, se establece la sospecha generalizada, se rompen los cuerpos de funcionarios, que eran cuerpos que habían sacado posiciones, a lo largo de la república, se rompe todo este sistema, y fundamentalmente, ese sistema se rompe, y es sustituido, ¿por quién? por la gente que han estado, de alférez de provisionales, por aquellos que han estado, en los grupos de excombatientes, etcétera, y estos empiezan a nutrir, lo que va a ser el funcionariado, en el que se va a asentar, fundamentalmente, el régimen franquista. Son elementos que también explican, el por qué el franquismo dura tanto tiempo, por qué dura 40 años el franquismo, que se han creado las condiciones, para que dure 40 años, esa triple represión, hace posible toda esta cuestión, al margen, de cómo también las potencias internacionales, nos dejaron en la estaca, a los sectores de la izquierda en España, es decir, Francia, los Estados Unidos, Inglaterra, a todos esos que se les ayuda, en la guerra mundial, contra el nazismo, cuando todos estos, combatientes republicanos españoles, que estaban en el exilio, forman parte de la resistencia, forman parte de los batallones, que van a entrar en París, por ejemplo, no hay que olvidarse, el primer grupo que entra a liberar París, son de españoles, en la 9 de Leclerc, y la compañía, la compañía en la que había gente de Almería, había gente de Granada, había un montón de andaluces, son los primeros que entran en París, a liberar París, en el año 44, van a entrar. 1, 4, 4, 1,